Hola las amigas de Book A Coffee, soy Roberto, era para invitarlos que el 25 de diciembre no se pierda la nueva temporada de Book A Coffee que les tengo en un ojo, una reseña que me han aprendido en los comentarios, que les enseño a su buena saga de la cólica de Nadia, de C.C. Lewis Esta reseña que estaré realizando, lo haré sin spoiler, así que les invito a que nos pierdan el 25 de diciembre, la nueva temporada de Book A Coffee, no se los pierdan y no olviden suscribirse si es la primera vez que ve el video, y dale me gusta, así que les espero en el 25 de diciembre para esta nueva temporada de Book A Coffee Venimos renovando